Música Creo que fue de las últimas que hicimos, aunque no parezca, pero creo que queríamos una canción que fuera más digerible O sea, feliz, verso coro, verso coro, un puente y vámonos, una canción más Sí, fue la canción alegre, el coro como más positivo y más cantable también Esperamos por ahí que ojalá la gente se la aprenda y la cante con nosotros Que era el propósito con el cual nació Creo que mucho fue por la misma idea de que se cantara y fuera como el corito Me impide en eso, en los shows, en la gente que va a las tocadas En esa como, esa vibra, esa hermandad de ser como un grupo, un colectivo Como que espera algo más, como que tiene esa... El show lo hacemos todos ¡Bien! 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 Nunca te seré derrotado Cuando queda buen que quede Gritando solo pero siempre acompañado Seguir parado es lo menos que puedo hacer Gritando solo Gritando solo Gritando solo ¡Suscríbete!